Inspector, muy buenas noches. Lucy Pisni los saluda. Lucy, buenas noches. Un gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, muy bien. Bueno, cuéntenos cómo está este efectivo que fue atropellado. Bueno, afortunadamente este efectivo que pertenece a la Universidad Neuquén se encuentra por el momento estable. No tenemos certificación médica que acredite el carácter de las lesiones, pero se encontraría fuera de peligro. Un poco como para que conozcan la dinámica de este hecho, este suceso fue aproximadamente hoy a las 19 horas. El relato personal de comisaría primera, la noticia de que había un móvil de comisaría segunda que iba en persecución de otro vehículo y solicitan una ambulancia en la esquina de calle Córdoba y Alberto, debido a que el vehículo que se estaba dando la fuga habría atropellado en vestido un efectivo policial. Se entrevistó al compañero de patrulla en el lugar donde hace conocer que el vehículo que subió por calle Córdoba en contramano en ese momento sale el cruce del efectivo policial para impedir que siga circulando. Bueno, se produce la colisión con este efectivo policial a los fines de disuadir al conductor. Bueno, se hizo presente la ambulancia del 100 a cargo del doctor del hospital, siguiendo a nuestros lados policílicos en Neuquén. Así que bueno, esa es la cuestión que nos compete en cuanto a tránsito. Después el personal del área de seguridad está realizando las pesquisas y realizando las dirigencias a rigor. Córdoba en contramano, un peligro absoluto. Podría haber pasado cualquier cosa más allá de atropellar al policía, ¿no? Exactamente. Realmente una actitud temeraria que pudo haber terminado en una tragedia prácticamente, porque imagínese que en el horario que estamos hablando, más allá de que había un viento, de que el tiempo no era el mejor, pero anda muchísima gente por el centro a esa hora. Y sí, sí, como usted dice, podría haber sido lamentable el desenlace. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas civiles. Sí, bueno, lamentablemente el efectivo nuestro sufrió algunas lesiones y fue rápidamente asistido y por ahora se encuentra fuera de peligro. Se encuentra el personal del área de seguridad trabajando intensamente en la búsqueda de estas personas, del vehículo, y bueno, en lo que compete a tránsito, las diligencias de rigor en cuanto al siniestro en sí. Eso justamente le quería preguntar si se había podido detener a estas personas. Bueno, usted dice que todavía los están buscando. Exactamente. Se encuentra el personal del área de seguridad, se encuentran trabajando en esta situación. Bueno, el vehículo se dio a la fuga y están trabajando arduamente en la ubicación de este vehículo. ¿Podemos ayudar o a lo mejor no es conveniente dar a conocer características del vehículo? Mire, el personal del área de seguridad y de investigaciones ya se encuentra abocado con todas las tareas investigativas. Ya cuentan con los datos del vehículo y demás, así que ya están trabajando en ese sentido, así que yo creo que van a ver resultados muy pronto. Bueno, ojalá que así sea y ojalá también, comisario, que este efectivo tenga heridas leves, pueda recuperarse rápidamente, porque se hablaba en principio de algunas fracturas en sus piernas. Sí, en realidad yo no le puedo certificar en este momento. Lo que sí le puedo decir es que está fuera de peligro por lo que nos informaron. El carácter de las lesiones aún es muy prematuro, estamos esperando el informe médico respectivo para que hagan conocer el carácter de las lesiones. Bueno, ya se les dio intervención al área de sanidad y todas las dirigencias que corresponden, como así también la denuncia correspondiente a la ART. Perfecto. Comisario, no sé si puedo preguntarle si tiene a mano o si ustedes intervinieron en el accidente similar ocurrido esta mañana en Sarmiento y Lainez. Sí, 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 sí. Hoy exactamente en horas de la mañana hubo un siniestro que se produjo en Sarmiento y como usted lo está diciendo, ¿sí? Ese siniestro fue aproximadamente a las 11 de la mañana. Básicamente, este hecho se produce en momentos en que una persona se trasladaba por la calle Sarmiento, sí, bueno, estaba tendido en el piso sobre la senda peatonal y el vehículo, que es un Ecosport, también, bueno, era conducida por una señora mayor de edad, se trasladaba de sur a norte por calle Lainez. Dobla hacia Sarmiento y colisiona con este peatón que es una persona mayor de edad, de 64 años de edad. Bueno, también sufrió lesiones leves, se realizaron las diligencias de rigor, esta señora se le realizó la prueba de alcohol M con resultados negativos, 0,0 gramos de alcohol en sangre, la documentación estaba al día, así que se entregó el vehículo en el lugar. En relación a las lesiones de este señor, por el momento eran leves, pero tampoco hemos tenido certificación alguna que así lo indique. Después, bueno, se realizan las diligencias de rigor en el lugar, a los fines de establecer cuáles habrían sido las causas de este suceso. Bien. Inspector, como siempre, ha sido muy amable. Un gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.